campeones y campeonas bienvenidos a este nuevo vídeo de constancia y ganancia en esta oportunidad vamos a ver dos páginas que no se van a volver scan ya ya les voy a dar a continuación mis razones listo para ello quiero que también dejen su comentario y participen los sorteos semanales como lo vamos a hacer hoy al final que normalmente son los lunes se unen al grupo de facebook blog y el canal de telegram voy a estar compartiendo unas airdrops donde pueden ganar dinero totalmente gratis de manera muy fácil suscríbase y dejen su like listo entonces vamos a empezar con la primera mi razón principal porque estas páginas no se pueden volver scan es muy sencilla y es porque son totalmente gratis y hay muchas pero muchas personas entrando y es de publicidad me parece mucho muy bacano que estas páginas rusas pagan muy bien versus las americanas entonces les voy a mostrar por qué listo eso es para los que quieren ganar rublos gratis y hasta ahora están empezando les recomiendo estas dos páginas vamos por la primera si usted no se ha visto el primer tutorial de esta está acá arriba igual que en la segunda el formulario de inscripción es muy fácil correo el nombre de usuario una contraseña y pica el captcha y no es un robot listo entonces yo voy a iniciar sesión cada vez que se inicia sesión inicia este captcha para esta ocasión escaparates de tiendas llenamos y vamos aquí donde dice iniciar sesión voy a mostrarles muchas novedades de esta página esta página tiene muchas muchas formas de ganar listo entonces vamos a tratar de que este vídeo sea corto entonces visualización de enlaces es la primera entonces usted visualiza el enlace y va a ganar eso tiene muchos muchos muchas formas de ganar entonces vamos a ir a uno de los corticos para mostrarles cómo se hace tienen que esperar el captcha de 13 15 segundos si usted le dedica más o menos una hora o dos horas a estas dos páginas le verá muy buenas ganancias y de ahí puede invertir en otras páginas el objetivo es que no se quede siempre en gratis sino que las invierta listo entonces dice cuántas estrellas hay en la imagen vamos a contar 1 2 3 4 ok vamos a ir donde dice 4 y ir a ok entonces aquí ya se nos cerró y se nos ha acreditado listo la siguiente forma de ganar en esto es ver pancartas listo entonces vamos aquí ver pancartas y es lo mismo y como ven hay muchas pancartas y usted puede ganar los listo entonces van en regulares van el día y vi y vamos a ir a los más corticos pues para que no sea tan largo este vídeo como ven igual dura lo que son 12 15 segundos listo esta página yo se las mostré y el mínimo de retiro son 5 rublos ahorita vamos a hacer cómo hacer para retirar listo pero les recomiendo que se pase por el primer vídeo listo entonces 1 2 3 4 5 5 estrellas y 5 estrellas confiemos que sí ok entonces se acredita vamos acá la siguiente forma de ganar es en youtube esta esta opción es muy nueva y creo que ustedes la deben aprovechar además de además de esta de navegación automática son de las que mejores me gustan a mí listo entonces usted va aquí y le va a dar que usted va a ver un vídeo por también 15 segundos entonces vamos a darle play mutemos mi recomendación es que lo usted tiene que verlo por 20 segundos entonces acá dice que debemos verlo por 20 segundos si usted quiere manejar estas dos al tiempo lo puede hacer ya le va a mostrar la segunda pero esta es una de las mejores y además para mis amigos de venezuela creo que estas páginas de rublos les va muy muy bien entonces aquí colocan lo que sería el captcha 575 envían y listo se acreditó entonces esta era la tercera forma de ganar una dos tres formas vamos con la cuarta primera segunda tercera cuarta forma que es la navegación automática está me gusta muchísimo porque aquí aparece cuántos segundos y cuánto nos voy a ganar ok si les aparece ese entonces lo cierran y van a recargar aquí la página y nos vamos nuevamente a navegación automática listo entonces en navegación automática vamos a dejar que este contador de arriba se mueva solo aquí dice cuánto vamos a ganar y esta es la página que pagó para que aparezca acá listo entonces esa la vamos a dejar quietecita 10 segundos y mientras tanto ok dejamos la ir cargando entonces ya les enseñe cómo es la navegación automática entonces ahora lo que voy a hacer en este momento es retirar lo que tengo entonces vamos a aquí a retirar que es el botón azul show show damos clic en el banner y cerramos acá y ahora si nos dice vamos a retirar 627 a mi cuenta de payer y vamos a darle donde dice salida y se ha apagado listo entonces 627 vamos aquí a recargar el historial empire y vamos a mirar a llegó automáticamente el pago listo de wealth list de la constancia y ganancia así que es una de las mejores páginas yo la verdad por cuestiones de tiempo no le he podido sacar más pero como ustedes pueden ver estos son mis historiales de pagos viene pagando hace muchísimo tiempo desde esta fecha desde el 2017 2018 que fue donde yo le empecé a trabajar pero porque llevaba mucho y además porque no se va a volver a scam porque es totalmente gratis aprovechenla es muy buena listo y la segunda mejor página para mí gratis usted en internet va a encontrar demasiadas páginas pero como estas dos no creo que el paguen así como estas listo es esta ip web formulario de inscripción llena igual el login dirección de correo contraseña vuelve a escribir la contraseña y ya lo único que tiene que hacer es aquí es ligar mi recomendación es crees un correo en gmail nuevo después de que se crea un correo en gmail nuevo aquí le dejo el tutorial para que usted se cree una cuenta en twitter facebook y muy muy fácil así que después de eso usted solamente se va aquí a donde dice ganar en las redes sociales y él le va a asignar unas tareas específicas yo les doy unas recomendaciones en el vídeo anterior en la cual usted haga su imaginación y crea un correo imaginario le coloca foto de perfil a todos y ya solamente tiene que ligarlo esta trabaja muy muy bien en las horas de la noche porque se los digo pues porque allá en el horario de rusia es un poco invertido y mi experiencia me dice que aquí y cuando se le dan ganar en redes sociales tiene que estar recargando la porque porque pasa eso listo pero el pago de esta página es una de las mejores tengo 11 rublos sólo tienen solamente no sé por qué no me cargó debido a ahorita acabé de hacer unas tareas muy fáciles que solamente lo explico en el primer vídeo para que lo aprovechen listo ahora vamos a retirar los rublos y tengo 11,83 para retirar 11,83 rublos listo entonces vamos a ir transferir a mi billetera este dice que dentro de los próximos 30 minutos me van a depositar entonces esperemos como los mostrar en el primer vídeo también siempre se demora un poco vamos a recargar acá vamos a ir acá y nos dice que tenemos 1049 rublos listo entonces esperemos que cargue pero mientras esto vamos a hacer el sorteo de la semana vamos a regalar 20 rublos a las personas que dejaron su comentario recuerden es muy fácil participar solamente tienen que entrar al último vídeo yo elijo el vídeo pues que tenga más comentarios para que si las personas tengan más pruebas de ganar este lo analice y tiene más comentarios entonces nos vamos aquí al vídeo y los comentarios es muy fácil o sea como va usted a participar de una manera muy fácil deja su comentario que anime al canal y publica su cuenta de payer listo vamos a copiar este vídeo y lo vamos a anotar directo al sorteo listo campeones entonces ánimo que todo se puede con estas páginas rusas es muy bueno empezar como yo les dije empecé en gratis y pues ya vamos muy bien vamos a darle aquí donde dice comienzo y va a elegir el ganador del sorteo de este vídeo dice marco cárdenas se va muy bien david felicitaciones bueno marco no me colocó payer vamos con la siguiente en lo necesario es que agradezcan pero que también dejen su cuenta en payer vamos a ver si él es la el segundo sorteo va a ser más va a tener más suerte dice muy bien pero tienes que invertir para poder cobrar y en cuanto tiempo recupera la inversión y bueno este tampoco respondió como que nadie quiere ganar se les está olvidando colocar en el comentario de la cuenta ganadora vamos a ver si con este vídeo hay algún ganador o no listo entonces dice jose manuel sandoval peralta muy buenos aportes vamos a regalarle 20 rublos para que siga en este mundo del internet para ello nos vamos a ir aquí donde dice transferir y nos vamos a regalarle lo que son rublos que son 20 mostrar original y vamos a regalarle 20 rublos y a la cuenta de payer de él y esto es un regalo de constancia y ganancia constancia y ganancia listo otra recomendación a ustedes amigos que miran tanto youtuber si hay youtubers que ni siquiera le regalan un rublo no entiendo por qué la gente lo sigue si hay gente que regala pues sigan a los que le regalen yo creo que eso es uno de los mejores aportes que nos podamos ayudar entre todos y gente que sólo busca referidos pues no hay que seguirlos gente que puede apoyar y regalar rublos regalar doge con regalar bitcoin yo creo que hay que apoyarlos y si lo regalan es porque han recibido y así mismo yo a medida que voy ganando por ir regalando listo entonces muchas felicitaciones al ganador del sorteo de esta semana vamos a colocar aquí lo que sería la contraseña y damos ok listo felicitaciones al ganador y vamos a recargar aquí donde dice historial y me dice que ya acabo de retirar 20 rublos vamos a ir a la página de ip web quiero mostrarles que el pago todavía está pendiente entonces pero quiero mostrarles los pagos anteriores han sido de 8 13 6 15 39 4 7 6 7 8 9 4 no o sea han sido muy buenos pagos creo que esta es una de las mejores páginas que vale la pena trabajar en gratis si usted le dedica a estas dos páginas va a tener muy buenas ganancias hay personas que se meten a 15 20 páginas gratis y creo que está desperdiciando el tiempo enfóquese en dos o tres páginas gratis y empiece a invertir y distribuya sus ganancias así que ánimo todo se puede una feliz semana dios les bendiga y nos vemos en el próximo y poderoso vídeo vídeo y 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